A la serie entre Mariachis y Diablos, el batazo de Yafet al jardín derecho, es sólido, la pelota recoge candela, y llegó el número 200, como Diablo Rojo del México, para Yafet Amador. ¡Comron de los Diablos! Un comron que va a quedar para la historia, un tablazo que va a ser recordado, es el número 200 para Yafet, con la franela de los Diablos Rojos del México. Momento de historia, lo que estamos viviendo en el diamante de fuego, el gigante de Boleje se mete a los libros de los Diablos Rojos del México, solo antes de él, solamente dos diablos habían logrado esa marca de 200 cuadrangulares, vistiendo la franela roja, Nelson Barrera, el tremendo almirante, y también José Luis El Borrego Sandoval. Aquí ya es el ruido local, está haciendo referencia a este tremendo momento, damas y caballeros, estamos presenciando historia, Yafet Amador se convierte... ¡Gracias por ver el video!